Buenas tardes, nuevamente estamos con ustedes. Gracias por esperarnos. Vamos a continuar con esta interesante disertación acerca de los roles familiares en la familia tradicional mexicana, que como bien sabemos, ¿verdad?, parte de estos fueron heredados o fueron heredados directamente de la tradicional familia anahuaca de nuestras sociedades antiguas. Entonces, vamos a disertar la importancia que tenían los abuelos, nuestros tatas, como les llamaban, ¿verdad?, nuestros tatas, esa figura tan importante que incluso aparece en el Códice Mendocino, ¿verdad?, que el protector de esos valores morales, civiles, familiares, sobre todo, era el respaldo moral de la familia, del Sencali. Y también era uno de los primeros en dar esas bonitas enseñanzas a los nietos. ¿Ustedes recuerdan esas, algunas de esas cuentos, de esas bonitas historias, no? Creo que a todos nos tocó que el abuelito nos llamara en las tardes, nos sentara debajo de un árbol, ¿verdad?, como el que vemos aquí en la parte de atrás, que, bueno, sería una hermosa representación de la familia, ya que en este caso las raíces serían nuestros abuelos, nuestros tatas, el tronco vendría siendo nuestros padres y, pues, las ramas, los hijos, ¿verdad?, sería una bonita metáfora de lo que es la familia. ¿Qué anécdotas nos podrían contar acerca y cómo concebían, sobre todo, por ejemplo, en la zona del Istmo, a los abuelitos? ¿Qué, qué, y cómo se consideran todavía el día de hoy? Sí, esta parte es muy, muy bonita, muy interesante, porque habla de la importancia que tenían nuestros abuelos, nuestras abuelas, por ejemplo, en el caso de los hombres, sí, los abuelos transmitían, sí, la experiencia, primeramente en el trabajo, bueno, su trabajo, oficio, a lo que se dedicaban, a los padres, y los padres también lo transmitían a los hijos, sí, las abuelas, respectivamente, con las mujeres, les enseñaban a hacer los preparativos en el hogar, la comida, el vestuario, etcétera, pero, por ejemplo, en la región del Istmo, allá en el estado de Oaxaca, hay una tradición muy fuerte, en términos de la transmisión de los conocimientos, por ejemplo, se hacía de manera oral, contando, no solamente las experiencias para el trabajo, sino también las experiencias espirituales, de los sentimientos, los cuentos, por ejemplo, las anécdotas, y bueno, se acostumbra incluso hasta la actualidad, que los padres, por las tardes, se reúnen con sus hijos, así a la puerta de la casa, en el patio de la casa, o en la noche, sí, como dicen allá, entrando la nochecita, sí, se sientan y platican, sí, lo que pasó antes, cómo era, sí, platican sus narraciones, y hay una serie de combinación, entre experiencia, entre cultura, entre costumbres, y los propios valores educativos, ¿no?, que se transmitían, eso era muy importante, y bueno, la formación de la familia tiene esa parte, como sustento, hay diversas maneras de formar familia, allá, por ejemplo, se dice que hay diferentes tipos de matrimonio, en ocasiones, se dice que es, la mujer es pedida, van los familiares del novio, a pedir a la mujer, sí, a la muchacha, y bueno, llegan a un acuerdo, para después celebrar, otra forma no muy reconocida, es que el hombre se roba a la novia, eso es muy interesante, y entonces, después, es una forma de decirlo, porque ya hay, digamos, un consenso, como un acuerdo entre el novio, la novia, y se ponen de acuerdo, salen de su casa, se van a otro lugar, como un previo a lo que aquí se conoce como luna de miel, entonces, después de eso regresan, y ya van las familias, se ponen de acuerdo, o más bien tratan de ponerse de acuerdo, porque en ocasiones hay ahí un poco de desacuerdo, si hay acuerdo, se pone una fecha para la celebración formal de la fiesta, la boda, y bueno, todos cooperan para llevar adelante eso, en la formación de la nueva familia, incluso cuando los novios, sí, forman su hogar, o bueno, allá se le dice, van a construir su casa, los vecinos van y ayudan el primer día, sí, hay una especie de cooperación, sí, bueno, allá se le dice tequio, se le dice dar la mano, dar la solidaridad, ayudar, sí, y de esa forma se va generando, digamos, la formación de la nueva familia, pero están los antecedentes de los padres, los abuelos, que han transmitido toda una tradición, toda una costumbre. La buena cultura, el costumbre que le llamamos aquí, pues eso es precisamente lo que narra, la forma en la que narra el Códice Mendocino, cómo se celebraban las peticiones de mano, y todos estos, los matrimonios en estos casos. Maestra Betty, usted recuerda algunos remedios, por ejemplo, en este caso, la tos y la abuelita, ¿verdad?, la mujer, anciana de la familia, la persona mayor, que era la portadora esencialmente de la medicina, de los conocimientos de la herbolaria, de la farmacopea, ¿verdad?, que ahora muchos de ellos apenas están experimentando, a nivel médico incluso. ¿Usted recuerda algunas de esas cuestiones que transmitían las abuelas, aparte del arte de ser mujer? Bueno, yo recuerdo muchas cosas, y una de las muy importantes es que, bueno, mis abuelos tenían temazcal, entonces el temazcal sí se utilizaba. Actualmente, bueno, hay un rompimiento y todo es a partir de que mis abuelos fallecen, pero hay una anécdota que quisiera contar, por decir, en Día de Muertos, con anticipación se preparaban, las cosas iban al mercado, se preparaba todo, y a los niños temprano nos daban de almorzar y nos mandaban al río para recabar madera y sobre todo lavar, porque se endonaban la comida, ¿y quién lo hacía? Ahora yo lo asocio, es muy importante, el abuelo, el más grande, la persona mayor, era el que lo hacía. ¿Por qué? Porque es el vínculo del tiempo que nos permite asociarnos con lo anterior de nuestra historia. Él lo que hacía era endonar la comida, se hacía todo el ritual, que es una de las cosas muy interesantes que recuerdo de mi abuelo Antonio, es en la Sierra de Puebla, por supuesto, y él no quería que nos acercáramos a la sala porque él decía que el alimento iba a ser precisamente para nuestros, con dignidad se recibía a nuestros ancestros, entonces de esta forma nosotros nos quedábamos viendo abuelo todo lo que hacía, se ahumaba, limpiaba, y era una cosa sorprendente. Salíamos y algo que me llamaba mucho la atención es que nos daban té, ya fuera un té de canela, ya fuera un té de acitrón, que es lo que había mucho por allá, y yo le pregunté en alguna ocasión a mi madre, bueno, ¿por qué nos daban esos tés después de estas ceremonias? Y ella decía que porque estaban muy cerca de nosotros nuestros muertos, entonces espiritualmente estaban y una forma de relacionarnos era que la convivencia era también con ellos y lo hacíamos mediante los tés. Ah, muy bien. ¿Ese té era depurativo o era para preparar el ambiente? Sí, sobre todo para que nosotros nos vincularamos con nuestra gente, porque nosotros comíamos hasta después de que se endonara la comida, así fueran las seis de la tarde que terminaba, después de esa hora nos daban el té y ya podíamos comer, menos no. Menos no. Usted menciona un término que me llama mucho la atención, endonar, ¿en qué contexto se maneja ese término? O sea, ¿a qué se refiere específicamente? Bueno, el endonar es una petición, una petición de nuestros ancestros que generacionalmente se ha transmitido, es pedir, en este caso los abuelos, lo hacen como una forma de abrir el campo, de abrir la comunicación con nuestra gente espiritualmente que ya falleció, que ya trascendió, pero que sabemos nuestra cultura que es Nikanga, aquí está, está con nosotros, pero que sin embargo es la manera en que ellos solicitan o piden que ellos se acerquen, que siempre nos den esa fuerza, nos den esa voluntad, nos permitan muchas cosas, y que nosotros lo tenemos muy cercano a nosotros, o sea, estamos muy cercanos con ellos. No es que físicamente estén muertos, pero espiritualmente los tenemos, porque lo que nos ligan ellos son esos conocimientos, son todas esas experiencias de vida que nos brindan, son lo que finalmente nosotros seguimos realizando. Gracias maestra, y dentro de esta, vemos ahorita con estas hermosas narraciones, con estas referencias, la importancia que tenía el abuelo y la abuela en estas sociedades tradicionales anahuacas, no solamente nos referimos a la cultura mexicana, sino a todo el contexto de la región del Anáhuac, y que esto prevaleció, yo todavía recuerdo, ¿verdad?, que años sesentas todavía los abuelos se sentaban a hacer esas pláticas, y que a veces el niño, ¿verdad?, no entendía, porque no entendíamos, ¿no?, cuando el abuelo nos sentaba, vénganse para acá, les voy a contar la historia, y yo no, ay, mi abuelito ya va a empezar otra vez con sus historias, ¿no?, cuando a través de esa transmisión oral, ¿verdad?, de esa costumbre de transmitirnos todos los conocimientos a manera de anécdotas, con metáforas, con historias, por ahí le llamaban mucho en la región del Bajío los ejemplos, que los abuelos, ¿verdad?, no hagas esto, mi hijo, porque le pasó a fulanito que no te pase a ti, o mira, sucedió esto, a través de esos ejemplos que no necesariamente era el ejemplo del padre al hijo, sino lo que había sucedido a alguien más y que no querían que nos sucediera a nosotros. En alguna ocasión, ¿alguno de esos abuelitos les hizo esta referencia y les quedó alguna enseñanza, algo grabado, una anécdota, algo? Hay una cosa que me gustó mucho, que hace poco, hablando en la clase de filosofía, comentaban cómo se marcaba el territorio. Entonces, yo recuerdo mucho que había coyotes en esta zona, entonces abullaba. Y en una ocasión que me tocó estar ahí, precisamente, dijo mi abuelo a mis tíos, hijos, salgan y orinen atrás de la casa. Y yo bajita la mano, bueno, pues yo me le quedé viendo a mi abuelo, y le dije, ay, así, disculpen, dije, qué cochinos, ¿no? Entonces, me dijo mi abuelo, no, tatís, es para que no se acerque el coyote. Entonces, yo lo asocio y son cosas que nos enseñaban de esa manera, nos transmitían, que así como marcan los animales su territorio, que nosotros somos finalmente animales también narradores, también nosotros lo hacíamos y de esa manera marcábamos el territorio para que no llegaran otros animales a invadir. Y son cosas que uno recuerda que era precisamente como parte de la vida cotidiana que ellos realizaban. Y que en un momento dado nos puede salvar hasta la vida, ¿no? Si estamos en un campo abierto y hay este tipo de animalitos que van en su territorio de ellos, nosotros estamos invadiendo, recordando a veces estas anécdotas, ¿verdad?, y poniéndolas en práctica hasta nos pueden salvar la vida y uno no, en ese momento no contempla, ¿no?, esa situación. Sí, creo que hay muchas experiencias o tradiciones de acuerdo a la región, de acuerdo a la zona en donde nacimos o donde crecimos. Y aquí en el centro del país también, por ejemplo, allá y hablando a propósito de la familia, a los abuelos se les dice vinigolas. Ah, vinigolas. Sí, o por ejemplo, vichosegola, el abuelo, ñagola, abuela, ¿sí? Y la gente antigua vinigola, vinigolasa, vinigulasa se dice ahora, la gente antigua. Y bueno, ellos a través de formas orales primero fueron transmitiendo enseñanzas, ¿sí? Y en la actualidad se sigue con algunas tradiciones porque también ha ido cambiando, ¿no? En mi caso, por ejemplo, hay una especie de ruptura en términos generacionales, ¿sí? Porque mis padres hablaban el zapoteco, la lengua zapoteca o diyasá, como se conoce. Diyasá. 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 Palabra sa, palabra zapoteca, ¿sí? Que, por cierto, zapoteca o zapotecatl viene del náhuatl, ¿sí? Así es. Fue así como la especie de bautizo que nos dieron, desde el centro a la cultura zapoteca. Y bueno, allá se dice diyasá. Entonces, esa lengua se mantiene en la actualidad, solo que hubo un periodo en donde el propio gobierno o las políticas del gobierno, a través de las escuelas, se dijo que ya no se tenía que hablar. Hablar esa lengua. ¿Sí? Entonces, mi generación ya creció con ciertas limitaciones para hablar, para comunicarse en la lengua de nuestros abuelos, ¿sí? Digamos que nuestros padres todavía lo hablaban, pero los mismos maestros recomendaban que ya no se hablara. Que ya no se hablara. Por eso, no tenemos, digamos, las generaciones jóvenes, la misma facilidad para hablar. Para hablar. Sabemos algunas cosas. Claro, hay gente que lo habla muy bien, ¿sí? En mi caso, yo aprendí algunas cosas, pero nunca lo hablé, ¿sí? En la actualidad, sí sé algunas cosas y puedo decir algunas cosas, pero hubo cierta ruptura. Ruptura. Qué lamentable. Yo creo que eso sucedió con todas las lenguas en todas las etnias, ¿no? De la República Mexicana. Pues muy interesante. Acaban ustedes de escuchar, ¿verdad? Aparte del Tajli, del Coli, de la Cicli, ¿verdad? Vimos ya cómo se pronuncia abuelo, abuela en zapoteco. No se vayan. Regresamos en un momento con ustedes a este su programa. Tonal Sintlali, Planeta 2013. ¡Gracias!